Bueno, dice que va a coordenar con el Ministerio de Defensa y efectivamente ya le ha mandado una carta al Ministro de Defensa, a quien alabó además en varias ocasiones sobre el apoyo que le dio esta cartera a la Municipalidad de Lima durante las lluvias y las inundaciones en la capital. Dice la carta, en ese sentido por lo expuesto solicito se sirva disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional del Perú y los serenazgos distritales, contribuyendo a una labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitano. O sea, ¿qué labor preventiva van a hacer las Fuerzas Armadas si no están entrenadas para eso? ¿No? Solamente podrían servir para reprimir y para reprimir además matando, ¿no? Y eso además es parte de un discurso errático del señor López Alea. La semana pasada decía que la belleza era lo que espantaba a los ladrones y que había que poner macetas en los lugares peligrosos y que los ladrones se iban a ir corriendo por alguna extraña razón. Y ahora pasa de las macetas a las tanquetas. Ahora ya no hay que poner macetas, hay que poner tanquetas en las esquinas, ¿no? Y además hace referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele, una suerte de mesías de la seguridad ciudadana al que quieren imitar no pocos líderes latinoamericanos. Ahora vamos a hablar un poco de este personaje Bukele y su estrategia para controlar la inseguridad ciudadana en El Salvador. Es cierto que su estrategia ha sido exitosa hasta cierto punto, pues ha logrado reducir de manera drástica el índice de criminalidad. El gobierno de Bukele ha focalizado la acción de las fuerzas armadas y la policía sobre la seguridad ciudadana. Ha tomado acciones contundentes como la construcción de una megacárcel y ha levantado las estrategias de mano dura y mano super dura, super dura, que algunos de sus predecesores habían intentado sin éxito. Sin embargo, hay que señalar también que el problema de El Salvador eran las maras, un fenómeno que tiene décadas y que no tenemos en el Perú. Es una cosa muy distinta. Además, se trata de un país pequeño, lo que facilita la aplicación de medidas como las que aplicó el señor Bukele. Pero además, y más importante aún, y esto es de lo que no hablan Rafael López Aliega ni otros líderes o candidatos que plantean aplicar el plan Bukele, es la otra cara de este plan. Lo que ha hecho Bukele ha sido controlar el poder legislativo, nombrar jueces adeptos al gobierno y además controlar el poder judicial. Ese es el último objetivo del plan Bukele, lo que quiebra el equilibrio de poderes y pone en riesgo la democracia al concentrar todo el poder en el líder. Además, tiene muchas críticas desde el lado de los derechos humanos, porque muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables. Pero dentro de esta lógica eso no importa, porque se les considera víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio. Eso es lo que queremos en el Perú, que justos paguen por pecadores políticos. Gracias.